¿Cuándo terminamos? ¿Cuándo terminamos? De manera esquisita para ella de hacer un comentario diciendo, al momento, yo quiero destruir o quebrar el filme. Tiene una dimensión política en los gestos cotidianos. ¡Vale a este hombre! Un comentario de diversas maneras que no refleja el mismo interés, el mismo tema. Nunca se sabe cuál es la resonancia del tema que ella va a entregar a través de estas palabras. ¿Cómo era esta estructura anterior a esta lição? Porque algunas cosas parecen partituras de la feita en Paris, parece que el Christian Martin está tocando con el filme como partitura, de un cierto modo, relacionada. Este también tiene una estructura interna, parece que hay una segunda y tercera, que parece improvisadas, pero hay tres dalsas, y otras que parece que son consecuencias de misturas al acaso, pero no siempre. ¿Tiene alguna estructura anterior para la edición en sí? No, ella hace la edición de esta imagen y hace la primera edición del som que le interesa. Entonces, ella va a colocar un tipo de som y después, ella conviene Marclay, Zina Parkins, diferentes personas a interagir con ella. Ella va a tomar el som de ella y recortar dentro, refazer. Entonces, ella hace un improviso, ella se apropió este improviso y hace también una edición sólida. Tiene tres camadas de son, de interacción del som. Pero nunca en el som inicialmente tiene una partitura, como la imagen, no tiene una partitura, y trabajando, experimentando las imágenes, las secuencias, y el som que ella va a dar una forma a este objeto. Esta partitura fue como una estructura pensada anterior. Tipo, yo voy a usar este texto hablado para montar tal secuencia y él va a dar otra. Vamos decir que ella va a trabajar el impulso sobre las imágenes. Pero las imágenes no ven siempre mudas. Algunas veces, ella tiene son. Aquí es interesante para ella porque aquí, como ella escribe la poesía también y hace la lectura de su poesía, tiene una dimensión performativa que ella quiere entregar en el filme. Esta dimensión del som. se puede imaginar, se puede imaginar, oír sólo el som del film, y no ver las imágenes. No será contradictorio, porque para nosotros realizar la subtileza o la riqueza del som, podemos sólo oírla. tiene esta dimensión, ciertamente. Para acabar este ciclo, Abigail va a se interesar al film noir. El film noir es el film policial de los años 30 y 40, que era muy interesante para ella, porque era un lugar raro donde las mujeres pueden tener un poco de poder. Pero el poder de la mujer, en nuestro film noir, era un poder un poco exquisito, porque usualmente la mujer estaba presa, colocada en la cadena o matada. Ella estaba poderosa, pero hasta un cierto punto. El film, esto es muy interesante, quería hacer un film feminista, quería mostrar la posibilidad de imaginar, hacer un film noir, y también hay una cosa que me interesaba mucho en los filmes noirs, es la cuestión de la luz. como la distribución de la calidad de la luz en los filmes. Y esto interesaba a ella, porque era como una cosa que venía del cine mudo, del expresionista alemán, que se transformó para construir las imágenes, construir un clímax solo a partir de la repartición de branco y de preto y de la oposición chromática. Para hablar del bien y del mal, en los filmes noirs, había una manera de distribuir la luz que era evidente. Ella me gustaba trabajar sobre esta estética y sobre estos clichés. sólo en él va a hacer las imágenes.